¿Qué tal? Yo soy Perciferiando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a Mijael Veneno Con Luis, Luis Fai, Manzer y Tryan Vamos a ver, pero dice que en mi momento Baby, si me atrapan la maldad se desata ¿De qué sirve la plata? Los misterios se destapan ¿Por qué te hacen la santa? Si caíste en la trampa Tú eres la que me mata Y otros... Luis, cinco, bro Baby, tu veneno Una serpiente cambia de piel cuando lo hacemos Siempre me salva de todos los males ajenos Tiene el poder de poder decir cuando nos vemos Pasa el tiempo y como que yo, yo te quiero menos Con tu piel me enveneno Piercing la nose en los senos Se me vaciaron los frenos Lo golpeo, siento celo Se terminó, miro al cielo Se llenó, se acabó la... Esa meremia que también le hizo Lynn Claro, claro Me gusta la melodía, está dura Vamos, tú y yo bien, nos conocemos Aunque no nos comprendemos Vele Esto es Mijael el que está dando A Mijael es la primera vez que lo estoy escuchando Por si acaso, para la gente Lo único que siento es que el beat está un poquito bajo Pero la canción está rompe Sí, sí El poder de poder decir cuando lo hacemos La realidad que soy, que dura Pasa el tiempo y como que yo, yo te quiero menos Huele mis miedos en la cintura Te tengo mi cielo Huye del pecado, pero no sirve Es que se fue bien particular de esas melodías Pero le queda bien con su voz, Manzal Resalta O sea, obviamente hablando como si fuera una mujer Pero está hablando de la H Ok Chévere Te llevo cargada Si tú me acompañas Cojo los poderes Yo tengo una estrena Sigo deseando lo ajeno Dame la luz y desaparecemos Mami, juro, te siento menos Te pones muy esa, me pones mucho espero Como el que me tiene Imaginando su sonrisa Caen los casquillos Y siento tu aroma en la brisa Dime si seguimos O es que ya quedan cenizas Nuestro amor en una bala Baby, tu veneno Una serpiente cambia de piel cuando lo hacemos Tiene pesadísima su voz, Manzal Siempre me salva de todos los males ajenos Tiene el poder de poder decir cuando nos vemos Pasa el tiempo y como que yo, yo te quiero menos Tú eres delito y me protejo siempre a lo malo Trae Oye Todas veces se pegan por conveniencia Tengo otros baby por si acaso de emergencia La única que tiene siempre es mi demencia Mi futuro es un oro para dentro un Benz Cortas paletinas como es la agencia Estamos maldecidos, baby no lo ves Esa cara de bebé no me convence Un veneno, una serpiente cambia de piel cuando lo hacemos Siempre me soy De todos los males ajenos Tiene el poder de poder decir cuando nos vemos Pasa el tiempo y como que ya yo te quiero menos Eso está chévere de ahí, me gustó Me gustó que hayan jugado con la temática hablando alguna, pero como si fuera una mujer Eso es lo que se entiende comercialmente, me gustó Me gustó a mí también, partieron